¡Suscríbete! 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 Es estúpido que llama, que te haga, que te haga, esto cuando yo no estoy, ¿qué pasa con él? Es estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor, olvídalo, mira si será farsante, que hoy llamo cuando marchaste, para decirme que tú, decirme que, que me habías confesado, que te irías de mi lado, que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías, y sigues siendo liberador. Es estúpido desconocido, hace ya mucho tiempo que no ha confundido, te juro que es verdad, lo dolor que te pido, no vuelvo a molestarme, lo pienso en él. Es estúpido desconocido, pretende separarnos si te ha mentido, no tienes importancia, por favor no te lo pido, no quieres hacer daño, no te lo suelta, olvídete de él. Es estúpido que llama, que te dice que te ama, y que se muere por tu amor, no hablemos de él. Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara, porque le falta valor, por favor. Mira si será ingenuo, que hoy llego a desafiarme, a que me quita tu amor, como se atrevió, que tú le dijiste un día, que por mi nada sentías, que ya no me soportabas, que a mi lado ni te ahogabas, en un momento lindo, míralo. Es estúpido desconocido, así ya mucho tiempo, quiero hablar contigo, te juro que es verdad, lo dolor que te digo, no vuelvo a molestarme, lo pienso en él. Es estúpido desconocido, pretende separarnos si te ha mentido, no me desimportancia, por favor, te lo pido, no olvides el daño, ya tengas cuenta, olvídete de él. Por favor, no digas nada, ya no gastes más malas, la mentira terminó. Ese estúpido que llama, ¿con quién te ibas a ir mañana? Ese estúpido, fui yo. Ese estúpido, fui yo.